¿Cómo estás Jennifer? Buenas noches, efectivamente empezamos diálogo abierto en este martes 16 de abril. ¿Cómo estás Paola? Buenas noches. ¿Cómo estás Ricardo? Y amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar e iniciar con temas internacionales. Este último fin de semana ha sido el ataque de Irán a Israel. Son 300 misiles entre drones y misiles balísticos lanzados. Y gracias a esta cúpula de hierro y esas diversas capas que tiene seguridad Israel, no ha habido víctimas que lamentar. Impresionante, ¿no? Como se veía en el aire y justamente en los cielos todo este bombardeo y la forma en que justamente se detenía. Bueno, hablaremos también sobre ese tema y además sobre la política nacional que sigue la mirada puesta en el Congreso de la República en medio de este caso que involucra al congresista Darwin Espinosa. Así es, está complicada la situación y que la Comisión Tética no ha podido sesionar, no ha habido quórum para ver este caso. Pero también vamos a hablar sobre el acoso callejero, lo que lamentablemente muchas mujeres continúan sufriendo en las calles del Perú. Y lo que es peor, se han abierto incluso páginas de Facebook en donde se fomenta este tipo de malas prácticas. Muy bien, de esta manera empieza el Diálogo de Abuelos. En su memoria, el gobierno ratifica su compromiso con la lucha contra el narcoterrorismo. Pero creo yo que se comete un grave error viniendo de una bancada que está siendo investigada, que tiene muchos cuestionamientos y que le resta la legitimidad, la veracidad, la credibilidad que se necesita para un tema tan serio como esto. Creo yo que está muy mal planteado en ese sentido, pero esto no deja de ser importante su discusión. El sistema es bastante fácil, como nos lo han mostrado ahora. Es entrar a una página web que tiene cinco pasos, unos, bueno, dan los datos y acá en el servicio que va a dar la biblioteca, ya lo transforman, lógicamente hay que pagar naturalmente el servicio, pero después ya lo transforman y ya lo imprimen en las impresoras especiales que tienen en braille la carta del hotel o el restaurante. Muy bien, pero antes de empezar con el tema inicial, vamos a ir con la pregunta, que usted va a poder enviar sus respuestas, por ejemplo, vía un audio o también, bueno, también por escrito, ¿está de acuerdo con la formalización de los taxis colectivos? Que es una propuesta que se está llevando incluso en el Parlamento Nacional. El mensaje de voz o también el texto al 988-711-673. 988-711-673. Muy bien, nosotros estamos ya con la pregunta y al final del programa lo vamos con las respuestas que nos van a enviar, por supuesto, todos nuestros televidentes. Y vamos a hablar de un tema que este fin de semana, el sábado en específico, se dio, bueno, yo veo temas internacionales, tú sabes. Todos los días. Y todos los días estoy muy pendiente de eso. Y me sorprende, bueno, aunque ya se había avisado, fue el ataque, que es primera vez en la historia, el ataque desde el suelo iraní hacia Israel, de una manera directa. Se hablan de 300 entre misiles, drones, pero gracias a este sistema en capas que tiene de defensa el Estado de Israel, se pudo evitar, yo creo, que una tragedia, ¿no? Efectivamente. Vamos a hablar sobre el tema, y está con nosotros Anthony Medina Rivas Plata, politólogo especialista en relaciones internacionales y profesora, además, en la Universidad de San Marcos. Así es, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho se habla y lo último es la respuesta de Israel, ¿no? Que también hay división en el gabinete de crisis de Netanyahu, no están a favor, Estados Unidos ha dicho que no, que no es lo prudente. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Le convendría a Israel una respuesta inmediata? ¿O qué debe hacer? Bueno, a ver, es una pregunta bastante complicada, porque, claro, a nivel de política regional en Oriente Medio, por supuesto que Israel quisiera tener una mayor capacidad para intervenir. En este momento está peleando al menos en cuatro frentes. Está peleando en el norte con Líbano, está peleando en el este con Siria, en el sur tiene la campaña en Gaza y ahora también el tema con los hutíes en Yemen y luego ahora también con Irán. Pero, por supuesto, las potencias regionales consultan con las grandes potencias, ¿no?, con sus principales aliados antes de tomar este tipo de decisiones. Y así como Irán ha consultado con Rusia y con China para poder realizar este ataque, que es una respuesta a un ataque previo que se hizo hace dos semanas, donde Israel bombardea una embajada, perdón, un consulado iraní en territorio sirio, de igual manera, pues Estados Unidos tampoco quiere un escalamiento del conflicto, ¿no?, que podría desencajar, pues terminar en una Tercera Guerra Mundial. No olvidemos además que la primera empezó por una cuestión muy coyuntural de un terrorista serbio matando a un archiduque. Imagínate ya lo que sería una escalada regional que implique armas nucleares y otras cosas. El resto de las grandes potencias, ¿qué temperamento han tenido además de los Estados Unidos? A ver, como te señalo, estos países de estas potencias regionales consultan con sus aliados siempre antes de realizar este tipo de operaciones. Un día antes del ataque con drones y misiles que realizó Irán, Rusia probó con éxito un misil balístico intercontinental. Los misiles intercontinentales son para atacar directamente a Estados Unidos, con lo cual Rusia también manda un mensaje. El mensaje es, por favor, tú no te involucres, este es un tema entre ellos, porque nosotros también tenemos la capacidad para responder. Estamos ocupados en Ucrania, pero también tenemos otras armas que pueden, digamos, afectar tus intereses. Estados Unidos también ha tomado el guante en ese sentido y ha decidido discutirlo esto en un foro como lo que es el G7. Es decir, mucha gente quizás esperaba que Estados Unidos saltara inmediatamente para defender a su aliado, y más bien lo que está buscando es una salida más de carácter multilateral. Es decir, es el país más poderoso del mundo, pero a la vez busca países menos poderosos con los cuales poder generar una coalición amplia para poder resolver este tema de manera diplomática, que es como todos nosotros quisiéramos que esto se resolviera. Pero también Biden está en año electoral y sabe que la decisión que pueda tomar ahora podría afectar o no los resultados de noviembre. En el tema de Israel, Netanyahu ahora está dividida también la población porque no va a haber resultado seis meses después de la situación de los rehenes. Tienen muchos que, por ejemplo, el tema de Irán sea prioridad y deje de lado el tema de Gaza, porque se ha suspendido el ingreso a Rafa. ¿Qué puede pasar en ese tema? A ver, Netanyahu tiene varios también espacios de conflicto abiertos. Es decir, los judíos como población son una población muy diversa, como lo podemos ser los latinoamericanos, por ejemplo. Muchos judíos son de origen árabe, no todos son sionistas. Hay judíos ultraortodoxos que también tienen una posición distinta. Están los judíos en Estados Unidos, muchos de ellos que están en un movimiento más bien por la paz y contra lo que Israel viene realizando en Gaza. O sea, hasta el momento han muerto casi 70 mil personas. Es como si Israel hubiera borrado de un plumazo a toda la población de Moquegua, por ejemplo. Es decir, las acciones de Israel están empezando a ser criticadas, me parece como corresponde, ya no solamente por los opositores internos, de hecho hay una oposición interna bastante fuerte del señor Jair Lapid, que es un líder opositor a Netanyahu, sino también dentro de los Estados Unidos, en Reino Unido, si bien han cumplido con sus acuerdos con Israel para defenderlo frente a los ataques iraníes, también comprenden que esta situación es insostenible. Claro, pero yo pensé que iba a haber un afecto económico más radical por lo sucedido de fin de semana, pero veo que como no respondió de manera instantánea Israel, como que creo que se pudo poner paños fríos en la situación. Claro, porque se pensaba un impacto en el precio de los combustibles, sobre todo el barril de petróleo. Claro, es decir, el Perú es un país importador de suministros, maíz, trigo, combustibles, entonces cualquier cosa que pueda suceder en alguno de estos países es por supuesto que afecta a nuestra economía. A ver, yo a mis alumnos les colocaba el ejemplo, compara el precio del menú hoy con el precio del menú hace 15, 20 años, es decir, hemos tenido una política macroeconómica responsable, el tipo de cambio se ha mantenido estable, el Banco Central ha hecho un excelente trabajo, pero los factores que generan el aumento de los precios... Son externos. Son externos, nosotros no tenemos control sobre ellos. El precio del barril decía que más de 100 dólares. Entonces, cosas tan lejanas como un conflicto en Gaza o como un conflicto en Ucrania, en última instancia terminan afectándonos. Entonces, es quizás una señal positiva que la economía no se haya visto afectada tanto, pero sí quisiera resaltar el carácter de crisis humanitaria que estamos viviendo, que es en realidad lo que debería ser el punto del debate. ¿Una respuesta de Israel que podría ocasionar desde el punto de vista económico en sociedades como las latinoamericanas? Principalmente el aumento de los precios. Es decir, América Latina, afortunadamente, a pesar de todos los problemas que tiene, no se ha vinculado en este juego de grandes potencias nucleares. Es decir, quizás hace algunos años Hugo Chávez le había planteado a Rusia colocar una base militar en el Caribe, algo que los rusos no aceptaron. Más bien los rusos dijeron que la alianza con Venezuela era principalmente de carácter económico, de venta de armas, de petróleo, pero no estaban interesados en generar una especie de alianza militar antiestadounidense. Los rusos han señalado que no. Quizás Javier Milei en este momento que está queriendo intervenir en este conflicto, no entiendo muy bien con qué razones, desde el punto de vista de los intereses nacionales argentinos, vincularse en el conflicto de Oriente Medio. ¿Se siente más cercano a Israel y él está en contra también de, por ejemplo, de la planta nuclear que hay en el sur de Argentina? ¿Ese problema que hay en Uñoa? Claro, el problema es que las políticas de ajuste estructural que está aplicando Milei no se condicen con los gastos militares que él está realizando. Es decir, por ejemplo, ahora el hospital de la Facultad de Medicina de la UBA está sin luz, ¿no? Y mientras tanto, en paralelo, compra aviones F-16 a Dinamarca. Habla sobre enviar tropas a Ucrania. Habla sobre defenderse contra el ataque israelí. Entonces, la gente dice un poco, bueno, pero si acá estamos... Si no hay plata, o sea, hay plata para algunas cosas, pero parece que para otras sí. Entonces, es un poco lo que genera incomodidad entre los argentinos. Claro. Estamos en una política de tanto ajuste fiscal para poder dedicar sus recursos. ¿Qué buscaría Milei? ¿Cuál sería su haz bajo la manga? ¿Alianzas con otras potencias? Lo que pasa es que Milei es particularmente un ideólogo. Es decir, él no es un político tradicional. Es una persona que ha hecho su carrera principalmente en las redes sociales, en los programas de televisión. Ha sido un personaje bastante polémico y efectivamente construyó un partido político de una manera muy rápida. Y ha tenido bastante éxito electoral bajo la promesa de aplicar una política de ajuste estructural. Sin embargo, él tiene una visión geopolítica bastante más propia de la Guerra Fría. Es decir, el occidente capitalista civilizado con el cual se puede realizar comercio, integración y actividades de todo tipo. Y del otro lado está el comunismo, el eje del mal, etc. Entonces, eso le ha generado problemas en sus relaciones con China, por ejemplo, por el tema de Taiwán, o con Brasil, que es su principal socio en el Mercosur. Es decir, y esto es algo que yo siempre digo, la geopolítica trasciende a la ideología. Y ahora, con lo que está pasando, bueno, que vemos que las potencias, si Israel decide hacer una respuesta, como dicen ellos, parece que sin el apoyo serían de sus aliados, que le ayudaron el último fin de semana. ¿Cuál es la situación de China y Rusia, que sí apoyan a Irán? ¿Lo apoyan, pero en apoyo así, o sea, simplemente de dichos, o podrían involucrarse? Rusia tiene el problema de Ucrania, pero China... A ver, Rusia ha podido evadir relativamente, digamos, las sanciones impuestas por los Estados Unidos debido a la diversificación de su comercio con China. Es decir, no olvidemos que luego de la voladura del gasoducto Nord Stream 2, Rusia ha tenido el objetivo de diversificar cada vez más el comercio exterior de energía hacia China. Naturalmente, o sea, ellos, digamos, nadie quiere un Oriente Medio en permanente conflicto. No lo quiere Rusia, no lo quiere China, no lo quiere Estados Unidos. Ellos quisieran más bien que el escenario se calmara, se estableciera algún tipo de status quo, porque ellos saben que un escalamiento de las tensiones los llevaría a intervenir y creo que eso es algo que nadie quiere. Es decir, desde la crisis de los misiles soviéticos en Cuba no habíamos estado en tanto riesgo y no habíamos hablado tanto sobre armas nucleares y sobre disuasión mutua y sobre destrucción mutua. Y de verdad, mucha gente piensa que esto es un juego y no lo es, no lo es. La guerra es algo muy serio. Por supuesto, además, yo te digo, en el tema del sistema, lo que ha logrado Israel, bueno, de poder protegerse con diversas capas que yo pensé que era solamente la cúpula de Yor, pero son varias, pero cuestan un dineral. O sea, lo que ha gastado Israel en protegerse durante horas también es un problema que lo va a afectar en su economía. ¿Qué porcentaje de su presupuesto destina Israel a lo que significa temas militares? No tengo la cifra exacta, pero sé que es un porcentaje bastante alto. Es un porcentaje bastante alto que, bueno, que tiene que ver con la propia historia de Israel. No olvidemos que al poco tiempo de la creación del Estado de Israel enfrentaron una guerra en todos los frentes con sus vecinos. Estuvieron la guerra en los seis días, la guerra del Yom Kippur, que dio inicio a toda la crisis del petróleo de los años 70. Entonces, Israel es un país que invierte mucho en temas militares. Es que tiene que hacerlo porque está rodeado de... Y que tiene que hacerlo porque está rodeado de países que en varias ocasiones han sido hostiles con ellos. No es el caso de Jordania, por ejemplo, que Jordania ha derribado misiles iraníes, no tanto por defender a Israel, Jordania ha sido un país enemigo anteriormente de Israel, pero sí más por un tema de política interna, vinculado a la propia seguridad jordana. Incluso el ministro de Exteriores de Jordania ha criticado a Israel. Es decir, ellos lo ven como... Oigan, ¿saben qué? Yo tengo bastantes problemas internos. Jordania es el país que tiene más refugiados palestinos, me parece que dos millones. Entonces, claro, los jordanos no quieren ver que por su espacio aéreo están enviándose misiles unos y otros. No, claro, y además la reina es de origen palestino. Pero vemos que al final parece ser... A mí me da la impresión que Israel va a tomar sus precauciones y no va a hacer ninguna... Por lo menos por lo pronto en los próximos días una respuesta, porque sabe que tiene el mundo en contra. Me da la impresión. Digamos que para Israel la prioridad era tener el apoyo a Estados Unidos. Ellos sienten que sin el apoyo de Estados Unidos no podrían aventurarse a algo que involucre a Rusia y China. Y al final, digamos, son los grandes mirando cómo se pelean los pequeños. Al final, Estados Unidos mira a la cara a Rusia y China y dice, oye, o sea, ¿en verdad tú quieres ir a la guerra por lo que está pasando acá? Y obviamente ellos dicen no. Entonces, vamos a buscar algún tipo de solución diplomática. Y me parece que Biden ha hecho lo correcto generando el espacio del G7 para discutir esto. Qué bueno, después del susto del fin de semana. Yo me asusté. Yo me asusté. Todos nos hemos asustado. Muchísimas gracias, Buenza Anthony Medina Rivas Plata, el expolitólogo especialista en relaciones internacionales de la Universidad San Marcos y también de... Católica Santa María. Católica Santa María, que ha estado con nosotros. Y bueno, hablando de temas internacionales que son realmente muy interesantes. Efectivamente. Vamos a ir a una pausa y al retorno hablaremos ya de la coyuntura política peruana y de quien tenemos en imágenes justamente en este momento, el congresista Darwin Espinosa. Vamos a hablar sobre este tema con Daniel Ibáñez, analista política. Volvemos. Vamos a hablar sobre este tema con Daniel Ibáñez. Volvemos con la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la formalización de taxis colectivos? 988-711-673 es nuestro número para su mensaje de voz. Así es, puede mandarnos y al final del programa vamos a conocer las respuestas. Bien, vamos a seguir con las entrevistas. Volvemos ahora, decíamos, a la situación nacional. Hablamos de esta crisis que enfrenta el Parlamento generada básicamente a raíz de una denuncia periodística que involucra al congresista Darwin Espinosa que, todo a sindicar con recursos públicos, busca conformar un partido político. Claro, vamos a hablar con nuestra invitada, Daniela Ibáñez, ella es analista política. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué va a pasar con el caso Darwin Espinosa? No se ha podido reunir por falta de quórum la Comisión de Ética y quizás la sensación es que de repente no pasa nada. Sí, tengo entendido que es una situación anormal que la Comisión de Ética no haya podido reunir quórum según su propio presidente que ahora es congresista de Avanza País. Es verdaderamente lamentable, ¿no? Porque no se deberían de estar usando recursos del mismo Congreso para, tengo entendido, no estar tratando de formar un partido político sino un movimiento regional. En su región Anca, si no me equivoco, ya con mucho tiempo de anticipación y además usando a los propios trabajadores de su despacho para hacer esto, ¿no? Definitivamente, bueno, no sabemos si es que los movimientos regionales van a ser un vehículo electoral factible para las siguientes elecciones porque también se está debatiendo eso en el Congreso, eliminar los movimientos regionales. Sin embargo, no deja de ser cierto que ahora a nivel subnacional los movimientos regionales son mucho más predominantes que los partidos políticos. Es más, en los últimos años la oferta de movimientos regionales es 10 veces mayor que la de partidos políticos. Y Darwin Espinoza, con el caso de los niños, con el desprestigio que sufre Acción Popular seguramente está buscando una vía alternativa para participar en política. Aunque le ha dicho hoy, Daniela, buenas noches, que lo que él quiere es postular a la reelección. Una suerte de ser senador, llegar al Senado. Ese es el argumento que él da a la prensa. Sin embargo, lo que se sabe, porque los propios medios regionales hablan de la intención paralela que tiene él porque ha presentado un proyecto de ley para que los congresistas puedan ser candidatos regionales y municipales. Sí, bueno, con un movimiento regional no puedes postularte al Congreso. Con un movimiento regional sí puedes postularte a elecciones nacionales. Entonces él tendría que ser simultáneamente participe de un movimiento regional y un partido político, lo cual lo veo un poco difícil. Pero podría hacer Acción Popular y postular en las próximas elecciones al gobierno regional. Sí, esa sí podría ser una alternativa. Ahora, claro, se dan en plazos diferentes. Entonces, tal vez el congresista está, digamos, buscando sus intenciones en diferentes modalidades. Ahora, con el desprestigio que está sufriendo el Congreso de momento, es difícil, digamos, que él pueda... Tal vez se está viendo como difícil que él pueda llegar a ser reelecto. Históricamente, por ejemplo, se criticó mucho esto de volver a implementar la reelección con el retorno a la bicameralidad. Sin embargo, es cierto que la minoría de los congresistas son reelectos en general. Cuando hemos tenido reelección, la minoría han sido reelectos. Entonces, sí está cuesta arriba para él, para volver a ser parte del Parlamento. Claro, y también estaría... Yo lo que me pregunto es, con todo lo que ha pasado, porque él es para... Lo relacionan con el caso de los niños. Con todo esto, una más, una raya más al tigre y no pasa nada. Él continúa, ahí no se ponen de acuerdo, ni ciclen, ni en acción popular. ¿Qué hacer con él ni con sus compañeros, colegas? Entonces, se ve una crisis en los partidos políticos que ni siquiera pueden poner orden en casa. Sí, totalmente. Y estaba revisando unas cifras de febrero de este año, una encuesta que hizo Ipsos a 28 países a nivel mundial. Y, de manera interesante, se hacen unas preguntas relativas a la opinión de la población respecto a los representantes políticos. Entonces, la mayoría de la población tiene la percepción de que la élite política no trabaja en favor de las mayorías o no trabaja en favor de los trabajadores. Entonces, digamos, se percibe con todo esto, con el uso indebido de los recursos del Parlamento o inclusive con el caso de los mochazuelos, que la élite política parlamentaria está actuando en favor de sus propios intereses y no en favor de los intereses de la población. Entonces, todo esto repercute no solamente en una baja en popularidad de lo que podría ser un solo Congreso si es un solo partido, sino todo el Congreso. También las encuestas nos dicen que la mayoría no sabe indicar, digamos, cuál es el performance de cada uno de los partidos políticos o qué reformas son asociadas a cada parlamentario de partidos políticos. Y eso se ve hace bastantes años. Por ejemplo, en el caso de... En la gestión de Martín Vizcarra, cuando se aprobó los retiros de la AFP, por ejemplo, no se le atribuía eso al Congreso, sino se le atribuía al Ejecutivo. Entonces, las personas no saben muy bien, digamos, por el descontento que hay hacia la política en general, cuáles son las reformas que están impulsando cada parlamentario. Y más bien, cuando ocurren ese tipo de escándalos, no necesariamente le van a poner la etiqueta a Darwin Espinosa. Tal vez eso podría ser personas como nosotros, que estamos muy politizados. Pero la mayoría de la población va a decir, ah, esto es culpa del Congreso en general. Claro, el arrastre, ya sea de un poder o de otro, lleva con todo. Así es. Jala a todos. Y eso genera, por ejemplo, que tengamos hoy encuestas con un parlamento que tiene el 6%. Pero la percepción de la gente también, cuando, como lo decía Paola, vea la televisión y se entera de que no ha sesionado el Congreso, que la Comisión de Ética, ocho legisladores que deberían estar en sus puestos, finalmente deciden solicitar licencia. Lo que genera que la desconfianza sea aún peor. Claro. Yo creo que mi interpretación respecto a que no se han presentado en la Comisión de Ética, tengo entendido que más que nada han sido congresistas de diversas bancadas, pero incluyendo congresistas del fujimorismo. Sí. Que no necesariamente son allegados ideológicos de acción popular. Pero ahora, estamos ante un parlamento sumamente impopular, pero también estamos ante un parlamento que ha podido coordinar muchísimas cosas siendo sumamente impopular. Pero claro, son de fujimorismo, pero la gente dice, pero entre todos se ayudan. Exacto. Entonces, hay un intercambio de votos. Por ejemplo, vemos el caso de la bicameralidad. Se aprueba la bicameralidad, se juntan los votos para hacer esto, unas semanas después se aprueba de que los docentes que no pasaron las pruebas puedan volver a ingresar. O, por ejemplo, lo de la Junta Nacional de Justicia, se ve también que en la votación del Tribunal Constitucional, digamos que pareciera haber un trueque de votos entre congresistas y tal vez a la hora de no sancionar debidamente a Darwin Espinosa, este es parte de un cálculo político también, porque se estaría buscando tal vez su voto en otro tipo de votación. Claro, y además es como que todos nos ayudamos, ¿no? Claro. Afina lo toronco, no como toronco, en 2024. Pero ha sido Acción Popular también impusa proyectos como, por ejemplo, que los congresistas no puedan ser procesados durante su mandato, o sea, restablecer la inmunidad parlamentaria. O sea, otra vez, en un tema que ya la población también había probado que no, o sea, es volver a protegerse entre ellos. Claro, o sea, la inmunidad parlamentaria es necesaria hasta el punto de que los congresistas, digamos, no estén expuestos a denuncias por su propia labor del Congreso, ¿no? O sea, si es que, digamos, quieren hablar negativamente de un grupo de interés o por un otro partido que otro político o que otro grupo de interés no venga y le ponga una denuncia, ¿no? Esa es, digamos, esa es la virtud, esa es la razón de ser de algo como la inmunidad parlamentaria. Por supuesto, inmunidad no hay que equivaler a impunidad en caso de delitos comunes, ¿no? Inclusive, tengo entendido que la propia María del Carmen Alba se ha pronunciado en contra de que su propio colega de bancada, que es Wilson Soto, esté promulgando una cosa así, ¿no? Entre otras cosas sumamente cuestionables que está haciendo la bancada de Acción Popular, específicamente los niños, incluyendo a mí particularmente me parece indignante que se pretenda cambiar la ley de contrataciones del Estado para que se puedan contratar a familiares en, digamos, en otras partes del Estado. Por ejemplo, si es que tú eres un congresista, que tu hermano o tu primo pueda contratar con el Ejecutivo o con el Poder Judicial, o donde sea, menos en el Congreso. Pero todos sabemos que los conflictos de intereses están a través de diferentes partes. Inclusive, el caso de los niños es una ejemplificación perfecta de eso, ¿no? Los niños, siendo parte del Congreso, pactaron con Pedro Castillo, se presume que pactaron con Pedro Castillo, en intercambio de puestos en ministerios para que ellos no lo bajen, ¿no? Bueno, en realidad siempre se busca sacar de la vuelta la ley, ¿no? Vemos en municipios, en el Congreso, hermanos que trabajan, alcaldes que contratan al hermano del otro alcalde, y entonces hay un trueque. Y no querían que los periodistas se fueran contra... Vemos a congresistas que contratan a familiares de unos con otros. Hay una suerte de trecos, de intercambios. Pero, a ver, vayamos a que esta situación daña más la situación política del país, daña más la imagen y la percepción del Congreso cuando se espera un parlamento bicameral en adelante. Entonces, si con una sola cámara nos encontramos en esa situación, ¿qué va a ocurrir con dos cámaras? Sí, bueno, eso va a ser sumamente interesante de ver, ¿no? También porque los requisitos para ser senador solamente es una diferencia de edad o haber sido congresista o diputado anteriormente. Entonces, la valla para entrar a ser senador va a ser relativamente más baja de lo que podrían ser otros tipos de criterio. Además, también el criterio del modo de elección, ¿no? Por ejemplo, yo sí soy partidaria, por ejemplo, de la modalidad de distrito único que podría complementar a diputados que tienen una modalidad de distrito múltiple a la hora de la elección. Porque a la hora de ser distrito único electoral, la competencia es ya no con los políticos de la propia región, sino a nivel nacional. Se eleva la competencia, se elevan los criterios mediante los cuales pueda llegar una persona al Senado. Entonces, sí, yo veo que la crisis parlamentaria de representación puede continuar hacia la bicameralidad si es que no se hacen, digamos, tal vez reformas necesarias, complementarias que necesita esto. Y además, de manera interesante, ¿no? Las encuestas además nos muestran que a través de los años los peruanos están perdiendo cada vez más confianza en lo que es una democracia representativa y quieren ir a lo que es una democracia plebiscitaria, ¿no? Mucha desconfianza hacia los partidos políticos, quieren, digamos, hacer democracia de manera directa, lo cual, pues, trae una serie de inconvenientes. No, claro, porque lo que está pasando se ha conocido gracias a una denuncia periodística. O sea, al final, pero no vemos una sanción o querer sancionar. Y hemos hablado que hay diversas razones. O sea, que es el poco prestigio que tiene el Congreso, le está partiendo cada vez mayo, no sé si va a alcanzar para el 2026. O sea, es eso, ¿no? O sea, al final, ¿qué hacen? Yo voto por ellos. Los incentivos tienen que estar ahí para que los congresistas... Porque esto es un problema sistémico. No podemos ver el problema de este Parlamento, sino que el deterioro ha sido otra vez en los años. Entonces, el incentivo tiene que ser para que ese congresista no tenga el incentivo para corromper o para hacer todas las cosas que se han hecho de momento. Por ejemplo, lanzo una idea al aire, si es que ese congresista que incurre en estas faltas graves es destituido, no sea reemplazado por un accesitario, sino que el partido político pierda el escaño en general. Entonces, ahí los partidos políticos tendrían mayor incentivo para fiscalizar a sus propios congresistas y decir, no ser tan laxos con las conductas que están exhibiendo de momento. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniela Ibáñez, analista política, por su participación esta noche. Muchas gracias a ustedes. Muy gentil. Muy bien. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con un tema yo creo que también importantísimo, que es hay que parar, paremos el acoso callejero. Así es. Volvemos con Vanessa Arias, presidenta de Paremos el acoso callejero, para hablar sobre este tema que ahora se ha hecho tan notorio justamente a raíz de la aparición de grupos de Facebook. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que no hay nada más desagradable, bueno, a una mujer, yo te lo digo por experiencia, que es que estás caminando por la calle y que te empiezan a fastidiar y a hacer falta de respeto. ¿No? Y peor en un transporte público donde hay y se ven a escolares que son chicas, niñitas o adolescentes que no saben qué hacer. Efectivamente. Y que justamente esto se ha revelado a través de investigación que ha hecho la prensa y que ha logrado captar justamente páginas de Facebook en donde se recomiendan estos sinvergüenzas, cómo actuar y dónde actuar y qué acciones se desarrollan. Y encima avisan a qué hora pueden subir, o sea, eso realmente es indignante. Vamos a saludar a Vanessa Arias, presidenta de Paremos el acoso callejero. Bueno, Vanessa, ¿cómo hacemos para parar el acoso? Y dijeron, yo creo que se está conociendo los casos, eso es bueno, pero ¿qué hacemos? Gracias por la invitación. Bueno, sí, nosotras venimos desarrollando acciones desde el 2012. Si bien existe una normativa, lo que podemos hacer desde las autoridades y desde la sociedad civil es empezar a prevenir este tipo de conductas, ¿no? Educando a los hombres de que las mujeres no somos objetos para que ellos piensen que nos pueden tocar, que nos pueden decir cosas, que nos pueden mandar besos y todas esas cosas, pero también las autoridades para empezar a sancionar este tipo de casos, ¿no? Ese tema se empieza en casa y ahí es gran responsabilidad de nosotros los padres y explicarles eso a nuestros hijos. Sin embargo, muchos dicen, hay que dejar eso para el colegio, que sean los maestros, los docentes, y donde la cosa es también mucho peor, en muchos colegios, ¿no? En donde esto prácticamente es pan del día. Sí, lo que pasa es que estamos en una sociedad que ha normalizado el tema del acoso, ¿no? Muchas mujeres hemos padecido de esto desde que somos niñas, desde que vamos al colegio y regresamos y subimos a un carro y nos tocan o nos persiguen, ¿no? Y lo hemos calificado bajo el denominativo de piropos, ¿no? Entonces, cuando empezamos nosotras a hacer denuncias, es como que, ¡ay, qué exageradas! Ya no quieren que se les diga nada, ya no quieren que las miren, ¿no? Y entonces, eso, como mencionas, viene de la misma familia, porque uno sale a la calle con el papá y son ellos los que vuelvan a mirar a las mujeres, los que les silban, ¿no? Entonces, obviamente los chicos están creciendo pensando que tienen el derecho, ¿no? Y que las mujeres salimos para ser asediadas por ellos, ¿no? Y ya hemos visto estos grupos de Facebook que lo único que están haciendo es incitar a un delito, porque el acoso ya es un delito. Sin embargo, no vemos las sanciones que necesitamos, ¿no? Definamos acoso. Acoso es desde miradas hasta tocamientos. Sí, toda connotación que tenga un carácter sexual. Miradas, besos, tocamientos. Roces. Roces, exacto. Seguimientos. No, seguimientos, claro, porque al final... ¿Hay seguimientos también? Sí, claro. Es que hay gente... Yo una vez leí de unas niñas que se quejaban de que pasaban, por ejemplo, tenían que cambiar de ruta porque salían del colegio y la seguían, sobre todo los hombres mayores, y le dan miedo. Y iban en grupo para estar juntas. O sea, ¿qué acerca? O sea, ¿qué le podemos decir a nuestras niñas y niños también? Que también puede haber un acoso de igual manera. ¿Qué hacer? Contarle a los papás, denunciar, ¿qué hacer? Sí, lo que tenemos que hacer es empezar a denunciar, pero también tenemos que pedirle a la sociedad que actúe. Justo ayer hay una chica que ha denunciado que ha sido acosada en el Metropolitano y ella misma ha encarado al agresor, lo han llevado a la comisaría, no sabemos qué ha pasado. Sin embargo, ya dice que en el Metropolitano nadie le hizo caso, ni el chofer, ni nadie, porque todos estaban en su sitio, en sus audífonos y en sus cosas. Entonces, necesitamos que los testigos actúen cuando una persona pide ayuda, porque ella dijo, ¿no? Ella quería como que estabas en el asiento y quería decirle como que, ayúdenme, pero nadie le hizo caso. Entonces, por un lado es reconocer que ese tema, que esas cosas que tú estás sintiendo o que estás pensando, eso es acoso, eso que te está incomodando, ese señor que se está poniendo atrás te está acosando. Y lo que tenemos que hacer es denunciar a las autoridades y también hay algún llamado al Ministerio del Interior para que capacite a los policías. Porque nosotros hemos hecho un informe en el 2021, junto al Plan Internacional, el 20% de las mujeres no sabe que puede denunciar, pero hay un 50% que dice, no me van a hacer caso. Entonces, llegas y justo lo que mencionaba la chica que fue a poner la denuncia, ¿qué sentiste? ¿Cómo un policía te va a preguntar qué sentiste cuando estás denunciando un delito? Claro, o sea, que tiene que haber un acto violento para que recién puedas tú denunciar. Exacto. Supuestamente. Supuestamente. Claro, porque la labor de la policía es tomar tu declaración. Pero lo que se incentivó mucho en algún momento fue que sean las propias mujeres policías las que tomen ese tipo de denuncias. Podría ser, pero a la fecha la ley ya va a cumplir 10 años, la normativa 3314, que es la que regula el acoso sexual en espacios públicos, y no vemos avances en esa materia. No encontramos mujeres policías en todas las comisarías. No, no hay tampoco. Y además, lo que da miedo es que al final, yo te digo, a mí me hacen eso, o sea, yo de repente me voy a mayor y ya, ¡bum! Un buen puñete, pero a veces no estamos en igualdad de condiciones. Y una chica, yo pienso en una adolescente siempre, porque son las que están en los micros, en los buses, y son de repente, no saben qué hacer. El temor que tienen. Por supuesto, a ellas les da vergüenza, y de repente no les cuentan a nadie. Exacto, porque también hay una huella psicológica en las personas. No todas las mujeres reaccionamos de la misma forma al acoso en el momento en el que pasa. O sea, yo estoy acá parada, de repente me acoso mañana y estoy callada porque en ese momento me siento como impotente. O te sorprenden, pues claro, depende. Exacto. Pero una niña que va al colegio a los 10 años, o sea, probablemente ni siquiera sabe cómo denunciarlo, y como ustedes mencionaban, o sea, tiene que contárselo a alguien. Independientemente si lo denuncian las autoridades, tiene que contárselo a alguien. Nosotras recibimos mensajes de personas que simplemente quieren contar lo que les ha pasado, quieren como soltarlo. Y esa huella psicológica es la que el Ministerio de Salud, dentro de la normativa, también tiene que darle apoyo a esas personas, a las víctimas de acoso sexual. Pero en este tiempo que tienen ustedes, desde el año 2012, ¿cuántos casos han recibido y han podido atender? Lo que pasa es que nosotras no damos el acompañamiento, pero sí publicamos las denuncias para hacer el seguimiento. Entonces no te podría dar un número exacto. Pero es común. Sí, claro. Por ejemplo, la ATU ha recibido 377 casos desde el 2022, que es desde que funciona esta brigada antiacoso. Sin embargo, los casos registrados no son realmente los casos que ocurren, porque muchas personas no saben que eso es acoso y tampoco saben cómo denunciarlo. Por eso es que nosotras todos los años realizamos una campaña por la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, que hemos empezado este 15 de abril. Y la idea es justamente ayudar a las mujeres y diversidades a que entiendan y que sepan cómo reconocer el acoso sexual callejero, pero también a la sociedad civil a que se involucre, a que estos testigos actúen y apoyen a las personas que están siendo víctimas. En el Metropolitano se hablaba de esas escuelas de mujeres y de hombres. No sé si será posible o será un retroceso o no un bus de chicas. Hay opiniones de... Yo, feliz con uno de chicas y otro de chicos, a cierta hora. O de escolares. O no sé si será bueno, no sé. Lo que pasa es que, por el lado del Metropolitano, es un sistema de transporte colapsado. Entonces, pensar en buses sería como... Diferenciado sería un problema. Sí. Y por el otro lado es poner la carga de la acción sobre la víctima. O sea, nosotras las mujeres tenemos que hacer algo para que ellos no nos acosen. En lugar de llevar la responsabilidad hacia el agresor y que ellos sean los que no se hagan algo para que dejen de pensar que las mujeres estamos ahí para que nos violenten. Legalmente, ¿cómo se está tipificado y qué tipo de condeno o sanción hay para los acosadores? Desde el 2018 ya es un delito el acoso sexual y la pena es entre 3 y 6 años. Si se realizan tocamientos indebidos, seguimiento o cualquier connotación que sea acoso sexual. Sin embargo, por eso hablamos de las sanciones. Se registran casos, pero no se da seguimiento a esas sanciones. Entonces, tenemos a personas que son acosadoras, pero que no están cumpliendo la pena. Y además, sobre todo, también no solamente callejero, en el bus, sino también puede ser un familiar que le gusta tocar muchísimo. Que está dentro de casa. Y que esos tíos que se pasan de la raya. Que te abrazan demasiado. Que te abrazan demasiado. ¿Tú también puedes decir que te molesta? Claro, claro, claro. ¿No es cierto? Y decir, por favor. Claro, y justamente en la normativa 3314 hay una parte que le corresponde al Ministerio de Educación y que es justamente capacitar a los docentes y a los funcionarios para que los niños, las niñeces, las adolescencias entiendan y también puedan, como tú dices, identificar la violencia. Para cerrar, ¿cómo los encuentran y esta campaña que han lanzado ayer? Ah, sí. Nosotras estamos como paremoselacoso.pe en todas las redes sociales para que puedan ver la campaña y para que puedan sumarse a las acciones. Bueno, claro, pero también pueden presentar su denuncia y ya saben qué hacer. Siempre hay que hablar del tema y, por supuesto, denunciar a los agresores. Es lo principal. Muchísimas gracias por haberme esta noche. Muy amable. A Vanessa Arias, presidenta de Paremos el Acoso Callejero. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con las respuestas a la pregunta que hemos presentado al inicio del programa. Muy bien, ya tenemos las respuestas enviadas por nuestros televidentes. A ver, vamos a escucharlos. De ninguna manera se puede permitir que formalicen a los taxis colectivos. sería un gran retroceso que nos tiene ya hartos este congreso impresentable, que todo es retroceso, en todo sentido. su NEDU, pensiones, CTS, magisterio, es vergonzoso, vergüenza mundial este congreso. De ninguna manera. No estoy de acuerdo con la formalización de los taxistas colectivos porque no es seguro. Hola, soy Lisset de Jesús María y no estoy de acuerdo con los taxis colectivos porque no son seguros. Hola, soy Cristel Torres de Distrito del INSE y con respecto a la pregunta, pues estoy en contra de los taxis colectivos debido a que no brinda la seguridad apropiada para el ciudadano. Muy bien, bueno, como vemos, cero. La inseguridad. Nadie quiere, nadie quiere. Bueno, es que se han producido numerosos casos de secuestro, de asaltos en plenos taxis colectivos, eso es que vamos sobre todo por la vía expresa. Y de paso un jalón del Congreso de la República, justo que ha sido uno de los temas del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Diálogo Abierto. Nos vemos. Hasta mañana. Chao. Chao.